Sí, efectivamente, esta mañana tuvimos oportunidad de platicar con la hija María Francia Pérez Matos, hija del expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que nos dijo que el caso de la repatriación de los restos de su padre ya está en manos de sus abogados. La joven se negó a comentar por qué cambió su decisión luego de que anteriormente, como todos sabemos, la familia en Miami había accedido a enviar el cuerpo a Caracas, como una manera de rendirle tributos, porque dijo a su juicio, Carlos Andrés Pérez, pues había pasado a ser de todos los venezolanos. Y toda la controversia se originó, como sabemos, porque tras la muerte del ex jefe de Estado el 25 de diciembre, sus familiares en Venezuela interpusieron una orden ante un juez para sostener su sepelio aquí en la ciudad de Miami. También tuvimos oportunidad de platicar con el representante de la familia de Miami, Rafael González, quien confirmó que se presentarán en la corte este jueves o viernes en una audiencia con el juez, quien determinaría finalmente el destino final del cuerpo del exmandatario. Como también hemos informado, el juez de la causa, Gerard Hobart, ordenó a la funeraria suspender el entierro hasta que se tomara una decisión. La primera esposa del expresidente Blanca Rodríguez de Pérez, radicada en Venezuela, segura que nunca se oficializó su divorcio y que ya es la única persona con capacidad legal para decidir sobre los restos. Nosotros consultamos a abogados en esta materia, Patricia, te cuento, y nos confirmaron que muy probablemente el juez pida la opinión de un experto en leyes venezolanas por el conflicto de jurisdicciones que existe en este caso, es decir, la familia formal y la informal en dos países distintos. Lo que sí dejaron claro estas fuentes consultadas es que en cualquier país la formalidad tiene más prioridad que cualquier situación. De hecho, te comento de última hora que el juez que vería el caso es el juez de la onceava corte del distrito de Miami, Arthur Rothenberg, quien nos confirmó, su oficina nos confirmó que el día de mañana no tiene una audiencia programada, entonces vamos a estar checando todos estos días para ver cuándo sería la audiencia para que el juez tome una decisión final sobre los restos del expresidente. Y mientras tanto, Blanca, el cuerpo del exmandatario permanece ahí, en la funeraria. ¿Permanece en la funeraria? Nosotros, es lo único que sabemos, está todavía en... En realidad está en manos la decisión, o la decisión del cuerpo en este momento está en manos del juez, pero sí permanece todavía en la funeraria en espera de que se tome una decisión de lo que se va a... del destino final de sus restos. Gracias.